Principalmente el impacto que se ha determinado con motivo del aumento de la tasa del 12 al 15% del impuesto sobre ventas es de aproximadamente un aumento de 15 mil hogares hondureños que se sumen a la pobreza. Esto representa aproximadamente 66 mil personas que son pobres como consecuencia de la medida y de estas 36 mil, 36 mil son niñas y niños. Lo que también el estudio verifica es que también hay un aumento de la desigualdad social. Los desiles más pobres se ven afectados como consecuencia de la medida con una orientación de gasto o una orientación de su presupuesto menor, por ejemplo a la canasta de alimentación, a la canasta de educación, a la canasta de salud mientras que los desiles que tienen mayores posibilidades, es decir, desiles con mayores ingresos la consecuencia es al contrario, eso significa que venga aumentada la disposición de recursos de su presupuesto hacia alimentación, hacia salud y hacia educación. Se tienen que estudiar los impactos que estos cambios pueden generar sobre la población principalmente impuestos indirectos como los impuestos sobre ventas, los impuestos al valor agregado en Centroamérica estos tienen la característica de impactar principalmente a las poblaciones más vulnerables por lo tanto nosotros quisiéramos elevar esa discusión en el contexto centroamericano en Honduras, un país con una alta tasa de incidencia de pobreza cercana al 60% este tipo de temas y discusiones son totalmente relevantes. Bueno, creo que son informes diferentes. Este hace un análisis sobre el impacto que tiene el incremento de un impuesto indirecto sobre las condiciones de pobreza de la población. No conozco el otro informe, creo que más bien sí deberíamos diferenciar lo que cada uno está intentando explicar. El estudio tiene algunas recomendaciones. La primera es analizar a profundidad si en la estructura tributaria es tan importante el IVA se tienen que buscar mecanismos que reduzcan la desigualdad. Esto podría darse a través de un retorno del impuesto a los sectores más vulnerables de la población.